¿Sabes qué es esto y para qué sirve? Bienvenido a Cosas que no sabías que querías, parte 7. Este es un cojín limpiador, seguramente lo has visto, pero ¿sabes para qué es? Te voy a decir tres tips para usarlo. El primer truco es para borrar el boceto de un dibujo o un lettering, como estás viendo justo ahora. En vez de hacerlo con una goma y que se te arrugue, lo pasas en un segundo el cojín limpiador y queda perfecto. El segundo tip es por si hiciste un dibujo y seguramente te ha pasado que te manchas tal vez las palmas de tus manos y con eso ensuciaste el resto de la hoja, entonces lo pasas con esos detalles y quedó excelente. Y el tercer tip es para borrar el lápiz del boceto que hiciste en alguna ilustración con acuarela. Y sí, justamente es mágico porque este cojín limpiador traspasa la acuarela, no borra absolutamente nada del color, pero sí borra en su totalidad el lápiz. Tal vez te imaginabas lo que hacías, pero ¿realmente sabías cómo funcionaba?